Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo empieza este fin de semana para ustedes? ¿Qué está planeando? ¿Comprar su casa? Pues sí, como todos los sábados, platicando aquí con ustedes de lo que es la compra de la casa. ¿Cómo hacer de esta casa un hogar? Hoy les estoy mostrando un pedacito, la parte más importante para nosotros las señoras, la cocina, la sala de estar, porque aparte esta casa tiene una sala principal y luego la sala donde se reúne la familia, que está cerca de la cocina, que tenemos todas las actividades. Y sí, esta es una casa que es del HUD. HUD significa esas casas que los bancos reposeen y que ahora pertenecen al gobierno federal, porque el gobierno federal las garantizaba. Pero eso no es tan importante, lo importante es que esta casa está en Avander, lo importante es que esta casa usted la puede amueblar, puede venir y hacerle toda una remodelación a su gusto. Ese es el momento en que nosotros vamos tomando posesión de la casa y decimos, bueno, estos colores no, pero estos colores sí. Ahora me interesaría quitar la alfombra, poner toda cerámica. ¿Cómo vamos vistiendo nuestra casa? Y los invito a que usted me llame, que me diga cómo quisiera que sea la casa que usted va a comprar. Esta semana me llamaron personas de California muy interesados en venir y visitar nuestra ciudad, visitar Avander, visitar Phoenix. Algunas empresas están cambiando y les están moviendo sus trabajos para acá. Bueno, usted que me está escuchando y que me está viendo aquí en este video, lo invito a que me llame. Lo voy a llevar a pasear a casas como esta. Esta es una casa que tiene todas las posibilidades para que usted la compre muy económica, le quede un poquito ahí de dinero ahorrado y aparte pueda remodelarla como usted le guste. Esta es una casa HUD y hay muchas muy buenas oportunidades con estas casas, porque se le garantiza que es más barato que las demás que están en el mercado. Y hablando de casas HUD, le recomiendo que se quede y vea esta lista de casas HUD enseguidita. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este desfile de casas de oportunidad. Arrancamos con esta ubicada en Phoenix 3 de cámaras 2.5 baños, construida en 2008 por solamente 89,148 dólares. Llámela a Marta Navarro al número que usted ve en la parte baja de su pantalla, 623-341-6345. Se lo repito, 623-341-6345. Y también tiene un sitio de internet que es el www.arizonamicasa.com, www.arizonamicasa.com. Todo lo que tiene que ver con compra o venta de casas, pues llámela, llámela a Marta Navarro, esa es la mejor opción. Y miren nada más esta casa ubicada en Abandel, tres recámaras, 2.5 baños, construida en 1992 por solamente 192,945 dólares. Y esta, hasta San City nos vamos con dos recámaras, un baño, construida en 1960, hoy o nunca, por solamente 69,825 dólares. Y cerramos, cerramos con broche de oro, con esta en Glendel, cuatro recámaras, dos baños, con chimenea, incluida por solamente 117,900 dólares. Recuerde, el nombre, Marta Navarro. ¿Qué le parece esta lista de casas? Todas las semanas puedo mostrarle una casa. Es más, todos los días, usted me llama o pone en su búsqueda en internet, Marta Navarro, y ahí va a encontrar mi información, mi teléfono. ¿Qué es lo que usted necesita para la compra de su casa? Llámeme, descríbame su casa. ¿Qué quiere? ¿Una casa como esta de dos plantas? Miren, esta casa está increíble la posibilidad. Es una escalera amplia, cosa que muchas otras casas son más angostas. Esta escalera le da la oportunidad de subir los muebles más cómodamente. No sé, la fotografía de los 15, ¿cómo se vería su muñeca aquí? Con su vestido, ampón, grande, de los 15 años de esa fiesta. Que usted está soñando, o su nena está soñando. No sé, pero esta casa, como muchas otras casas, nos dan la posibilidad de irla vistiendo. ¿Qué es lo que le gustaría a usted? Yo una vez tuve una clienta que me decía, yo quiero unas escaleras de telenovela. Bueno, cada quien tenemos un sueño en nuestra casa. ¿Cuál es el sueño que usted quiere cumplir en esa casa que va a comprar usted este año? ¿Qué posibilidades tiene de comprar? Hay otras preguntas que seguramente usted se hará. ¿Cuánto me queda el pago? ¿Cómo son los intereses? ¿Qué otras cosas tengo que hacer? ¿Cómo está mi crédito? Todas esas preguntas es importante que usted me las haga. Me llama por teléfono, practicamos unos minutitos y después lo dirijo yo hacia mi equipo. Mi equipo de trabajo es un agente de préstamos, que es muy importante, pues el agente de préstamos va a revisar su crédito y nos va a decir para cuánto califica y cuánto es la capacidad de compra que usted tiene. Y en función de la capacidad de compra es cuánto usted ha ganado. Muy importante, cuánto gana, cuánto gasta. Pero como le digo, llámeme, porque vestir una casa es el paso más importante para usted que está pensando comprar su casa. Pero su crédito, su trabajo, son los pasos que yo tomaré en cuenta para llevarlo a que usted obtenga ese sueño. Así que le digo, llámeme, es muy fácil. Estos días están muy económicas las casas, todavía muy bajos los intereses. Es importante esa llamada. No lo deje pasar. Podemos asistirlo en la compra o la venta de su casa. Soy Marta Navarro y aquí está mi teléfono. Espero su llamada.